que está con nosotros del Ministro de Trabajo y que se está realizando a nivel nacional inspecciones. 6 mil inspecciones de entidades públicas y privadas se realizan por parte del Ministerio de Trabajo con el objetivo de asegurar los derechos de todos los trabajadores en el país. Le contamos más. El Ministerio de Trabajo realiza inspecciones en empresas públicas y privadas de todo el país. El objetivo es comprobar que se cumplan con las obligaciones legales y contractuales con todos los empleados. Estos recorridos se realizan por denuncias ciudadanas a través de la línea gratuita 1-800-2668-22. Es muy necesaria a todas las empresas que se les hagan los chequeos para saber que sí están cumpliendo con todas las obligaciones, tanto patronales como con el empleado. En lo que va de este año, el Ministerio del Trabajo ha realizado 6 mil inspecciones. La falta de pago de horas extras, así como problemas con los salarios, son algunos de los inconvenientes más recurrentes. He encontrado múltiples incumplimientos, como es el caso de falta de registro de contratos, falta de afiliación al Instituto de Seguridad Social. No cuentan con los pagos, con su remuneración justa, siempre es menos o inferior a la remuneración básica unificada. Para los empleadores, estas inspecciones se realizan tres o cuatro veces al año, lo que les permite tener al día toda la documentación requerida. Hay control, se mejora toda la situación de los trabajadores y se puede controlar mejor sobre todos sus asuntos de remuneración del personal. Los empleados miran como un avance en los derechos de los trabajadores. Que se estén cumpliendo los derechos de los trabajadores, al igual que las obligaciones de la compañía. Es algo muy productivo y muy provechoso. A las empresas que incumplan con las normas legales, las sanciones van desde dos salarios básicos remunerados. Ejemplo, si es que hablamos de un incumplimiento leve, va de una a tres remuneraciones básicas unificadas o dependiendo del tipo de incumplimiento, si ya tenemos mayor impacto en el tipo de la normativa que se estaría violentando, puede llegar hasta 20 remuneraciones. Los ciudadanos pueden denunciar cualquier irregularidad en sus empresas a través de la línea gratuita 1-800-2668-22. El nombre del denunciante se mantendrá en absoluta reserva. Marielena Vaca, Medios Públicos. Muy importante el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo por parte del Ministerio de Trabajo para que sus derechos sean respetados. Es por eso que nos acompaña el Ministro de Trabajo, Andrés Madero, con quien hablaremos sobre este tema. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Ministro. Muchas gracias, Carla, por la oportunidad de conocer a la gente, a las personas, a los televidentes. Es más cerca, de primera mano, cuál es la actividad que viene realizando el Ministerio del Trabajo en materia de inspecciones laborales. Para poner un poquito en contexto, en el año 2018 se realizaron aproximadamente 15 mil inspecciones a nivel nacional. En el año 2019 se realizaron casi 27 mil inspecciones. Este año esperamos realizar un aproximado de 36 mil inspecciones a nivel nacional que permitan tener con claridad las vinculaciones laborales, que se respeten los derechos de los trabajadores, que no haya ningún trabajador que sea explotado, que no haya ningún extranjero que sea explotado y que se precautelen las fuentes de empleo para los ecuatorianos. Eso es muy importante, el saber que este tipo de trabajo no es en contra de las empresas, sino es a favor de las personas que estamos teniendo un empleo, y eso es muy importante recalcarlo, que a la final esto redunda en beneficio también de la empresa al tener todos sus papeles en regla y en beneficio de la sociedad. Es correcto, ustedes vieron el reportaje que un propio empleador se mostraba satisfecho de saber que está cumpliendo, y ese es el gran síntoma que yo he evidenciado en la mayoría de inspecciones que ha estado presente, tanto en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, la voluntad de las personas de saber que están cumpliendo, y si no están cumpliendo, de ponerse al día, de estar en el conocimiento, la asesoría, para saber que cumplen con toda la normativa legal. Señor Ministro, ¿qué tipos de papeles o requerimientos se está en este momento pidiendo, solicitando las inspecciones? Bueno, las inspecciones normalmente lo que vamos a verificar es el tema del registro de los trabajadores en la nómina del Sistema Único de Trabajo del Ministerio del Trabajo, que esté su afiliación al IES, que cuenten con el pago oportuno de sus aportes patronales al Seguro Social, que estén cancelándose sus remuneraciones acorde al salario que, por lo menos al salario básico, o acorde al salario que esté establecido, que se cumplan con el pago de las remuneraciones adicionales como son la décimo tercer y la décimo cuarta remuneración, el pago de vacaciones, el pago de fondos reservas, es decir, todos los derechos que cuentan los trabajadores a fin de que tengan la protección del Estado. ¿Qué sucede cuando llegan a mi empresa y por haber razón yo no tengo algún papel que esté en regla? ¿Existe enseguida la sanción o hay algún tipo de seguimiento y asesoramiento para que yo cumpla lo que no es? Si hay un incumplimiento que es una violación flagrante, se pone dentro de una audiencia la presentación del documento, la justificación. En caso de que no haya la justificación o no haya los documentos necesarios, se impone la sanción a través de una resolución posterior a la audiencia. Y en el caso de que las personas quieran presentar una asesoría o soliciten una consultoría a través del Ministerio del Trabajo, se pueden realizar consultas sin tocar temas particulares porque el Ministerio toma temas generales de asesoría y consulta para saber cuál es el cumplimiento que deben de tener las empresas sobre el tema laboral. Es importante que las compañías, los empleadores que nos escuchan también sepan que al tener todo en regla, al cumplir con sus obligaciones, también tienen el derecho a acceder a exigir el cumplimiento de las normativas a los trabajadores. Por supuesto, aquellos trabajadores que se sienten vulnerados en sus derechos, ¿a dónde deben acudir? Y es importante también hablar de eso porque muchas veces las personas se quedan callados por miedo a tener represalias o retaliaciones por parte de los empresarios. Bueno, es importante que sepan que pueden acceder a través de varios canales. Pueden acceder presencialmente a las oficinas del Ministerio del Trabajo, que contamos en todo el país. Pueden hacerlo también a través del correo electrónico denuncias arroba trabajo punto gov punto ese, a través del Sistema Único de Trabajo, donde también existe un portal de denuncias. Y finalmente también a través de la línea telefónica 1-800-266-822, donde pueden presentar sus denuncias y pueden solicitar que se mantenga la reserva y la confidencialidad del caso, a fin de evitar o se tenga más seguridad de que no va a tener ningún tipo de represalia en contra de ellos. Pero yo cada vez más saludo que la relación laboral se está convirtiendo en un coprotagonismo de un proyecto de éxito de una empresa, que cada vez está quedando más atrás y más enterrado esa lucha de clases, ese antagonismo entre empleador y trabajador, y que hoy las partes laborales de una relación han entendido, tanto empleador como trabajador, que juntos es la única forma de sacar adelante estos proyectos. Que un empleador sin una mano de obra calificada que le permita desarrollar la inversión de su capital no tiene ningún futuro y que una mano de obra, un trabajador que no cuente con la inversión del capital, del empleador hacia una nueva actividad, no va a tener trabajo donde prestarlo. Entonces cada vez se entiende más que cada uno cumpliendo con su rol, cumpliendo con su actividad desde su lector, vamos a salir adelante. Entonces esa es la forma de trabajar. Perfecto. Señor Ministro, en esta mañana para aquellas personas que nos están viendo y que se preguntan qué requisitos deben presentar o por parte de las empresas qué requisitos necesitan para poder contratar a alguien, si podemos especificar si es que es una persona nacional y qué pasa con las personas extranjeras. Bueno, las personas extranjeras básicamente tienen que obtener un registro migratorio correspondiente y tienen que tener una condición migratoria regular en el país para poder laborar. Entonces si no tienen una condición migratoria regular en el país, no pueden laborar y van a ser víctimas de sanción las personas que contraten a extranjeros sin tener la condición migratoria regular. Las sanciones van desde 4 mil dólares para las personas naturales hasta 6 mil dólares a las personas jurídicas que contraten personas extranjeras sin condición regular. ¿Es por cada persona extranjera o es en general, si es que yo tengo varias personas? Bueno, por cada inspección se puede hacer el tema. Es importante también tomar en cuenta este tema. Para las personas que el sector privado requieran, tienen que presentar la documentación básica a fin de que el empleador conozca su hoja de vida, hacer su contrato de trabajo, registrarlo en el sistema único de trabajo, del Ministerio del Trabajo y posteriormente ya iniciar su relación laboral con el cumplimiento de las condiciones ya acordadas previamente. Señor Ministro, aprovechando su visita, quisiera saber qué es lo que sucede con los emprendedores que tienen personas trabajando. ¿Qué requisitos deben tener ellos en orden? ¿Es igual que las empresas grandes y establecidas? Bueno, actualmente siguen siendo las mismas condiciones y a través de la ley de emprendimiento que se aprobó en días anteriores en la Asamblea, se dispuso que el Ministerio del Trabajo realice un acuerdo ministerial que permita regular los contratos para los emprendedores. Y aquí una puntualización. Cualquier tipo de contrato que se realice va a mantener siempre las condiciones básicas para un trabajador. Es decir, el derecho a recibir una remuneración básica acorde al trabajo que realiza y por lo menos la remuneración básica que para el año 2020 es de 400 dólares. El derecho a recibir la decimotercera, decimocuarta remuneración. El derecho a percibir las vacaciones, gozar las vacaciones. El derecho a acceder a la afiliación, al seguro social. El derecho a mantener todos los beneficios establecidos del contrato de trabajo. Sin embargo, como los emprendimientos tienen una naturaleza particular, están en proceso de crecimiento, de formación, van a tener una característica especial a fin de que el trabajador esté protegido por la norma del Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social y el emprendedor sepa que con esta modalidad contractual está cumpliendo controla normativa y puede dedicarse a lo que el emprendedor necesita, hacerse un negocio sustentable en el tiempo. Me gustaría cerrar esta entrevista, señor ministro, con una conclusión y con una invitación a la gente ecuatoriana que nos ven esta mañana sobre el cumplimiento de las leyes. Bueno, importante que siepan todos los ecuatorianos, tanto empleadores como trabajadores, que la única forma de exigir derechos es cumplir con las obligaciones. Y cuando tanto empleadores como trabajadores realizan un esfuerzo conjunto para sacar adelante esta empresa, estamos haciendo parte, están sacando adelante el país. Y estoy seguro que los ecuatorianos con capacidad, con conocimiento, con responsabilidad, trabajando juntos de manera coordinada con el gobierno nacional liderado por el presidente Lenín Moreno, vamos a poder afrontar las crisis que están planteándose y vamos a poder sacar adelante el país. De manera que ya no queremos caos, paralizaciones, no queremos un enfrentamiento a estos ecuatorianos, sino enfrentar los problemas que ya se ponen. Me quedo con una frase que decía Carla al inicio, los problemas siempre van a estar presentes, lo importante es tener la capacidad, la actitud para enfrentarlos y salir adelante. Claro que sí, este momento es el momento de unirnos como país, de unirnos como empresas, como trabajadores para enfrentar una situación complicada que se viene no solo a nivel de nuestro país, sino regional y mundial. Es el momento de unir esfuerzos para salir adelante. Señor ministro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y antes de irnos, yo quiero hablar sobre, usted estuvo también en esta inauguración de un lactario muy especial por parte de la empresa Vagó. El día de hoy vamos a estar en la empresa Vagó inaugurando un lactario, ya se han inaugurado algunos lactarios en centros comerciales importantes de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Importantes empresas también están cumpliendo con esta normativa. Más allá de cumplir con una normativa, es darle una alternativa a las mujeres para que puedan cumplir también con su rol de madre, que es importantísimo. Este entender que la actividad laboral se puede conciliar con la vida personal es una forma de darle mayor productividad, de dar un mejor ambiente laboral, y ha demostrado que tiene indudables beneficios tanto para la empresa como para los trabajadores. Sí, qué importante que el Ministerio de Trabajo esté apoyando este tipo de iniciativas que también promueven la lactancia y promueven la salud de nuestros niños. Ahí está la invitación, la inauguración de la Sala de Lactancia del Laboratorio Vagó del Ecuador. Es el día de hoy a las 9 y 30 en los laboratorios Vagó en la Lizardo García, E10, 80 y Avenida 12 de Octubre, en Quito. Señor ministro, usted debe salir corriendo entonces de aquí para allá. Sí, más o menos. Lo importante es que la ciudadanía conozca que se están realizando esfuerzos conjuntos con la empresa privada, con los trabajadores, con artesanos, con emprendedores, con mujeres, con jóvenes que están en búsqueda de un empleo para generar una reactivación económica del país que va a determinar indudablemente en nuevas plazas de empleo. Agradecer también a más cerca, Carla, tú tuviste la iniciativa del tema de la red socioempleo que hemos visto en las propagandas que se presentan claramente y diariamente las ofertas de empleo. Es importantísimo que la ciudadanía pueda acceder a estos servicios que se acerquen al Ministerio del Trabajo cuando quieran vincularse a una asesoría para tener con claridad cómo presentar su hoja de vida, cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo, cómo vincular sus capacidades con una oferta laboral. El Ministerio del Trabajo, a través de la red socioempleo a nivel nacional, está presto para realizarlo. Muchísimas gracias al señor ministro del Trabajo, Andrés Madero. Gracias por siempre apoyarnos y por apoyar a este espacio. Amigos, con eso yo me despido. Recuerden que mañana hablaremos de salud y conoceremos sobre cómo prevenir el glaucoma, esta enfermedad silenciosa de nuestros ojos. Les mando un beso gigante, como siempre energía positiva, ponerle ganas, el Ecuador es grande y sí podemos. Chao, un lindo día para todos.